¿Por qué no me quieren? Solo les interesa que trabajen sin descanso. Me dan lo que a ellas les sobra en la comida. Me hacen dormir aquí en la cocina. Debe ser muy tarde. Será mejor que trate de dormir. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Uy, por poco me olvido de darle las buenas noches a mis amigos los ratoncitos. Pepe, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Como siempre. ¿Y tú dime algo más? Luis Gustavo y Fito han ido a palacio. ¿Cómo se prepara el baile? Aquello estaba lleno de provisiones. ¡Ay! Hay muchos quesos, carnes, granos, aceitunas. ¿Un baile? Pero, ¿y qué baile es ese que preparan? ¿Y tú no lo sabes? Es el gran baile del príncipe. A él invitaron a todas las jóvenes del reino. Pues, tiene ya edad para elegir esposa. Sería maravilloso poder asistir a ese baile, Pepe. Pero yo no puedo ni pensarlo. Mi madrastra, Doña Basilica, y sus hijas Escojina y Carlota, jamás aceptarían que las acompañara. Después de aquellas palabras, la conversación entre Cenicienta y el ratoncito Pepe duró poco. Casi enseguida la joven dormía, quizás soñando con el baile y el príncipe. El pequeño ratón fue a reunirse con sus camaradas que habían regresado de palacio trayendo suculentas provisiones. Y llegó el sábado, el día señalado para el gran acontecimiento. Desde muy temprano en la casa donde vivía Cenicienta, había una gran actividad. Carlota y Escojina estaban nerviosísimas, pues los vestidos de gran gala no se los entregaban. Cenicienta aún no empezaba a peinarlas, y en realidad aún faltaban muchos pequeños detalles. Así transcurrió todo el día, entre gritos, angustias y carreras. Ya son las ocho de la noche. Ya estamos listas, mamita. Acaba de ponerme ese broche, Cenicienta. Sí, sí, hermanita. Apúrate ya y no me llames hermanita, tú eres la sirvienta. ¡Deprisa, niñas! El coche espera. ¡Que les vaya muy bien! ¡Cómo me gustaría ir! Cenicienta quedó sola. Sentía una gran tristeza por la forma en que era tratada. Pero comprendía que su llanto sería inútil, y que simplemente no iría al baile del príncipe. Después de todo, ella es demasiado insignificante en aquella casa para soñar en convertirse en una princesa. Pero... ¡Hola, Cenicienta! Hola, Pepe. ¿Ya se fueron esas malvadas? Sí, ya se fueron y me dejaron aquí. No quisieron que las acompañara al baile del príncipe. Mejor, Cenicienta. Yo mejor. Así irás tú sola. ¿Qué tú dices? Yo no puedo. No tengo ropa así. Ay, chica, eso no es problema. Los muchachos y yo conocemos a alguien que te facilitará las cosas. ¿Qué tú quieres decir, Pepe? Ah, pues ahora lo verás. ¡Señora! ¡Señora! ¿Ya puede usted venir? ¡Cenicienta está sola! Ya lo sé, Pepe. ¡Hola, Cenicienta! ¿Quién es usted, señora? Ante los asombrados ojos de Cenicienta saliendo de una luminosidad inexplicable, había aparecido una bellísima señora, cuyos dorados ropajes despedían inusidados brillos y que sonreía a la asombrada joven. Soy tu hada malvada. Señora, yo no sé qué decir. Nada necesitas decir. Por boca de los ratoncitos, sé cómo eres tratada en esta casa. Le hemos dicho cómo se portan contigo esas malvadas. Y a ella no le ha gustado eso. He venido para hacer posible que vayas al baile del príncipe. Mira, he traído mi varita mágica y en un instante tendrás un hermoso vestido. ¡Ah! Señora, todo eso me sorprende tanto que no sé cómo puede suceder. ¿Eso no debe preguntarse, Cenicienta? Lo importante es que irás al baile del príncipe. ¡Claro, Cenicienta! Y le darás una buena lección a esas tres malvadas que no te quieren. Basta de charlas. Voy a transformar ahora mismo tus ropas. Así. Lo que a seguida sucedió fue mágico realmente. Las harapientas ropas de Cenicienta se transformaron en un abrir y cerrar de ojos, en el más hermoso de todos los vestidos. Era de una tela vaporosa y tenue. Y tenía entre sus hilos hebras de oro que lo hacían brillar con destellos maravillosos. También llevaba Cenicienta unas zapatillas de cristal que infundaban sus delicados pies. Y una diadema de diamantes se entellaba en la frente de la bella jovencita, que claro, sonreía radiantemente sorprendida. ¡Señora! ¡Qué lindo es todo esto! Me alegra que te haya gustado. Ahora, debes ir a palacio en un hermoso carruaje, tirado por cuatro blancos corceles. Pero, ¿aquí no hay carruajes? Sí, sí, pero vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Toma esa calabaza que está ahí y llevarla al patio. Ya lo verás. Cenicienta obedeció y con la magia del hada una vez en el patio, el vegetal se convirtió en un lujoso carruaje. Bien, ahora solo nos hacen falta los caballos. ¿Esos hermosos corceles blancos que dijo usted antes, señora? ¿De dónde nos vamos a sacar? Tú, Luis, y tú, Pepe, serán dos de los caballos. Yo creo que será muy fácil encontrar a otros dos de ustedes que quieran ayudarnos. Pues claro que sí. Ahora mismo llamaremos a Gustavo y a Fito. ¡Ellos nos ayudarán seguramente! Bien, si es así, nuestra preciosa Cenicienta irá muy elegante al baile del príncipe. Pero no olvides, linda niña, que toda esta magia terminará a las doce de la noche. Y todo será entonces como antes. No habrá ropa elegante, ni carruajes, ni caballos, ni nada. Y así sucedió. Poco después, Cenicienta llegaba deslumbrante al palacio. En un carruaje primoroso tirado por cuatro abriosos caballos blancos. Blancos como la nieve. Cuando entró en el amplio salón donde se bailaba, fue la admiración de todos los presentes, incluyendo a Donia Basilisca y sus envidiosas hijas. Pero, quien más admirado y gratamente sorprendido resultó, fue el príncipe. Es preciosa. ¿Quién será? Estoy seguro de no haberla visto antes. Pero hoy bailaré con ella. Bailaré hasta que termine la fiesta. Señorita, ¿me concederías el honor de bailar conmigo? Sí, Alteza. Me hace usted el hombre más feliz de la Tierra. Venga. Sí, sí. Como si se deslizara mágicamente sobre la pista, el príncipe y Cenicienta danzaron como en un sueño. Los dos parecían haberse olvidado de cuánto los rodeaba. Y solo tenían ojo el uno para el otro. No hablaban. Las palabras sobraban. ¿O acaso todo lo que tenían que decirse ya estaba dicho desde el momento en que los ojos de ambos se habían encontrado? El tiempo transcurrió sin que ellos se dieran cuenta. Cuando de pronto, cesó la música. Vamos a terraza. Sí. Perdóname, curiosidad. Pero, ¿quién eres? No, yo no debo decirle. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez sería mejor que lo ignoraras para siempre. Oh, no. No sería justo. Pero es que... Te quiero a mi modo. Y a mi lado. Para siempre. Yo... No, no. Calla. No digas más. Estoy hablando de mi felicidad. Yo... Será mejor que esto quede como un hermoso sueño. Oh, las doce. ¿Qué importa la hora? Debo irme ahora mismo. No, espera. Espera. Adiós, príncipe. Adiós para siempre. Cenicienta echó a correr por los largos pasillos del palacio. Atravesó los amplios salones y descendió enseguida por las escaleras de piedra. El príncipe corría tras ella, pero no pudo darle alcance a pesar de todos sus esfuerzos. Espera. Espera. Antes de que el príncipe pudiera darse cuenta cabal de lo que sucedía, la muchacha había desaparecido. Pero en su carrera en una de las escaleras se había quedado una de sus zapatillas de cristal. El príncipe no se dio cuenta de ello enseguida, pero cuando vio la prenda, su rostro se iluminó de alegría. Muy bien. Muy bien. No importa que tan lejos te hayas ido. Esta zapatilla me permitirá encontrarte, estés donde estés. Al día siguiente, desde muy temprano, se dejaron escuchar en todo el reino los heraldos del príncipe. El pregón que decían no dejaba lugar a dudas. El príncipe ha decidido casarse y lo hará a la mayor brevedad posible con la joven a quien le sirva esta zapatilla de cristal. Para ello iremos casa por casa y mediremos la zapatilla a todas las jóvenes del reino. En cuanto Carlota y Escojina escucharon aquello, y a pesar de haber visto a Cenecienta, a quien no reconocieron bailando con el príncipe, supusieron que podrían engañar a los heraldos y lograr ser alguna de ellas la princesa. Pero aquella zapatilla era demasiado pequeña para sus pies, y cuando el heraldo dejó que se la midiera... ¿Pero qué pasa, señorita? Esto es una broma. Esta zapatilla no le quedaría ni cortándole los dedos. ¡Es cierto! A ver, a ver usted. Trate de que le quede. Sí, vamos a ver. ¿Está tratando de burlarse de mí? No, no le queda. Díjeme medirme yo la zapatilla. Tú no, Cenecienta. Tú eres una sirvienta. ¡Anda y vuelve a la cocina! La orden del príncipe es que todas las jóvenes del reino... Venga a usted también, señorita. Voy a medirle la zapatilla. Gracias. Y claro que la zapatilla le sirvió a Cenecienta, como que era bella. Y claro, también se casó con el príncipe y fueron muy felices durante muchos años. ¡Gracias! 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 Gracias.